Y hablando de separaciones, pues, ¿qué pasa, Mierka? Porque otros regresaron. Una persona que también decidimos apoyarla aquí, nos sentíamos muy mal por ella, es la vikinga Natalia Alcocer, porque ella subió en las redes, recuerden, hace como unas cuantas semanas, donde dijo llorando que su novio la había dejado por no estar de acuerdo con el sexo de su bebé al nacer. Pero, ¿qué tal? Que ahora están reconciliados. ¿Qué había pasado? Bueno, anoche en una alfombra roja en México, justamente la gran sorpresa de la noche fue precisamente que Natalia llegó acompañada de sus nenas, pero también de su pareja. Y entonces, aquí estamos viendo las imágenes, y bueno... Él no parece estar muy feliz. Yo creo que nos estaban dando cuenta que lo estaban tomando. Pero bueno, cuando la tuvimos aquí, en la mesa caliente, ella estaba súper dolida, precisamente por eso que tú platicábamos. Y ahora, así nos explica el porqué de su regreso con su pareja. De nuevo con tu expareja que haya regresado, ¿qué bendición de la vida? ¿O crees que haya sido algo o un motivo en especial por el que haya regresado? 100% por su hija. Como todo en la vida, todas las parejas tenemos baches, pero creo que es muy valioso cuando de las dos partes hay un, perdón, me equivoqué, quiero tratar, quiero luchar por esto. Yo creo que esa es la clave, el decir perdón, me equivoqué y quiero comenzar de nuevo, pues gracias a Dios que se den otra oportunidad, ¿verdad? Y por eso la ropa sucia se lava en casa, señoras y señores. Exacto. ¿A qué andan ventilando los problemas y luego ya se arregla una? Bueno, a veces uno tiene que denunciar las cosas malas que le están pasando, sobre todo después de todo lo que ella ha sufrido con el padre de sus otras hijas. Gracias.